No importa cómo estés, sin problemas o con estrés, y si estás agobiado, ya sea triste y desesperado, toma tus vitaminas, con el padre Víctor Manuel, Patricio Silva. Vitaminas para el alma, que te llevarán a tener calma, dale alegría a tu vida, escuchando al padre Víctor Manuel, Patricio Silva. Dale vitaminas a tu ser, de esperanza y amor, que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser, para llegar al Señor y a la santificación. Dale vitaminas a tu ser, de esperanza y amor, que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser, para llegar al Señor y a la santificación. ¡Gracias! ¡Gracias!